En su afán de ofrecerle un asesoramiento de alta calidad, con experiencia y totalmente personalizado, Ofitec asesores pone a su disposición a grandes profesionales para garantizarle que la gestión fiscal, contable y laboral de usted o de su empresa se convierta en algo sencillo, rentable y útil. Visítelos en el Centro Empresarial El Efebo, en el Polígono Industrial de Antequera, teléfonos 952-70-30-35, 952-84-50-82, 678-54-6224. Más información en www.ofitecasesores.com Oremos, te bendecimos Señor, Padre Santo que enviaste a tu Hijo a este mundo, para reunir con la efusión de su sangre a los hombres dispersos con la fuerza disgregadora del pecado, y para que fuera el pastor y la puerta de los que están agrupados en un solo redimbo. De manera que quien entre por ella se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. Te suplicamos Señor, que tus fieles, al entrar por esta puerta, experimenten su misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos un momento en silencio. ¡Vamos a construir la ayuda de nuestro Dios! ¡Vamos a construir la ayuda de nuestro Dios! ¿Ese es el del cine? Sí, es el cine. ¿No me había dado cuenta que era yo? ¿No sabías quién había? No, porque yo había hecho ahí. ¿No me había dado cuenta que era yo? Para que tranquilamente pudáis leerlo en casa. También se os entregará la oración del año jubilar, la oración del Papa Francisco, para todo este año jubilar que la haremos cuando termina. En lo último del año de la misericordia, de este año de gracia, es Jesucristo el buen pastor. Pero no representado como prácticamente, como el buen pastor con la oveja más débil sobre los hombros, sino simbólicamente, pues, viene representado a Jesucristo como el buen pastor, pero con una persona que simboliza sobre los hombros, que simboliza, pues, cada uno de nosotros. Como Cristo carga con nuestros pecados para liberarnos, para salvarnos, para cuidarnos, para rescatarnos. Se puede hacer también, por aquí, nada más que con el logotipo que irán siendo en las puertas de las distintas parroquias en los próximos días. Y la invitación que hoy nos hace el profeta, dirigida a la antigua ciudad de Jerusalén, Sion, hoy también está dirigida a cada uno de nosotros, a toda la iglesia universitaria, a la iglesia que peregrina y que camina aquí en nuestra ciudad de Antequera. Alégrate, exulta. El motivo de la alegría se expresa con palabras que infunden esperanza y permiten mirar el futuro con serenidad. El Señor ha volvido toda condena y ha decidido vivir en medio de nosotros. Este tercer domingo de adviento dirige nuestra mirada ya hacia la Navidad cerca. Y no podemos dejarnos llevar por el cansancio. No está permitida ninguna forma de tristeza, a pesar de tener motivos por tantas preocupaciones y por las múltiples formas de violencia que hieren a nuestra humanidad, de la arrogancia de sus gobernantes y que nos liberan de todos los tiempos. Hoy nos piden que no desfallezcan nuestras manos, nos dice el profeta Zofonías, a causa de una duda, de la impaciencia o del sufrimiento. El apóstol Pablo retoma con fuerza la enseñanza del profeta Zofonías y lo repite, el Señor está cerca. Por esto debemos alegrarnos siempre y con nuestra humanidad debemos dar a todos testimonio de esa cercanía y de la atención que Dios tiene por cada persona. Hemos abierto, queridos hermanos, esta noche la Puerta Santa, uniéndonos al Santo Padre esta mañana en la Basílica de San Juan de Detrás, el Día de la Inmaculada en la Basílica de San Pedro, uniéndonos también con nuestro obispo en la capital. Y aquí, como en las grandes ciudades del mundo, se ha abierto hoy la Puerta Santa. También este simple signo es una invitación a la alegría. Inicia el tiempo del gran perdón. Es el convideo de la misericordia. Es el momento de descubrir la presencia de Dios y su perdura de Padre. Seamos también nosotros como la gente que interrogaba a Abba qué cosas debemos de hacer en este año de la misericordia. Y la respuesta del justista no se hace esperar. Él invita a actuar con justicia y a mirar a las necesidades de cuando se encuentran en dificultad. Lo que Juan exige de sus interlocutores es cuánto se puede confrontar con la ley. A nosotros, en cambio, nos piden un compromiso más radical. Delante de la Puerta Santa que estamos y hemos atravesado, nos piden ser instrumentos de misericordia. Conscientes que seremos olvidados sobre esto, quien ha sido bautizado sabe que tiene un compromiso más grande. La fe en Cristo lleva un camino que dura toda la vida, aquel de ser misericordiosos como el patrio. La alegría de atravesar la Puerta de la Misericordia se une al compromiso de acoger y testimoniar un amor que va más allá de la justicia. Un amor que va más allá de la justicia. Y nos subraya esto. Un amor que no conoce confines. Es de este infinito amor que somos responsables aparte de nuestras propias debilidades y contradicciones. Oremos por nosotros y por todos aquellos que hemos atravesado la Puerta de la Misericordia, la Puerta que es Cristo nuestro Señor, para que podamos comprender y acoger el infinito amor de nuestro Padre Celestial que transforma y renueva nuestras vidas. Este año de gracia, este año de misericordia, nos hace experimentar de una manera significativa y especial la ternura y el amor misericordioso de nuestro Dios que nos hace misioneros y nos hace misioneros y nos hace misioneros, empíronos de la misericordia. Todos hemos de ser signos de reconciliación para darnos en nuestra vida y pensar con esta persona, con este, con el otro que recién he tenido, que tengo que perdonar y que tengo que dejar que me perdone porque muchas veces nuestro dolor y nuestro círculo de sufrimiento ante una ofrenda que nos hayan hecho pues no se han durado. Hemos de sanear nuestro corazón, hemos de sanear nuestras vidas y pidamos de al Señor que nos conceda ese todo, ese gran regalo de perdonar incluso a nuestro peor enemigo. Solo con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer lejos de pedir como gracia alcanzar. Que así sea. Creo que es un gran regalo.